El piloto embateño Martín Navas levantó el trofeo de ganador en la disputa del rally, fiesta de la fruta y de las flores, en el inicio del campeonato nacional de esta modalidad, desarrollada en la ciudad de los Tres Juanes el pasado fin de semana. Navas y su equipo formaron parte de las 54 tripulaciones que buscan participar en las cinco válidas de la temporada, que incluirá la vuelta al Ecuador, que se disputará en noviembre del presente año. Todo ha salido según lo planeado, pensamos que iba a ser un rally muy duro, hay bastantes buenos competidores, estamos peleando por segundos nada más en cada prime. La carrera se inició con el super especial de clasificación la tarde de viernes 2 de marzo en la nueva pista de rally del complejo deportivo Musurruna. Un escenario de dobles que tiene 3.5 kilómetros de recorrido, mientras que el sábado 3 de marzo se cumplieron cinco tramos cronometrados en los alrededores de Píllaro y el último en la mencionada pista. Esta primera válida del campeonato nacional pueda desarrollarse de la misma manera que fue el año anterior, con todo éxito, con toda normalidad, bastante regular la forma de llevarse la carrera, no han habido inconvenientes. Martín Navas, de 24 años, a bordo de una Mitsubishi Evo 9, en la categoría N4, se subió al podio en primer lugar, luego de ganar 4 de 8 primes de velocidad, realizando un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 23 segundos, superando con 49 segundos al ganador de la vuelta al Ecuador, 2015, Carlos Palacios. El tercer lugar de la categoría fue para el lojano Rubén Cuenca, separado de líder por 2 minutos y 27 segundos. Un saludo a toda la afición, que nos siga apoyando, que gracias a ellos también nosotros nos motivamos y esperemos vernos en la pista de Mucho Uruna y si no ya en las siguientes válidas del campeonato nacional. Hemos recuperado un poco, nos ubicamos en la tercera posición de la general y bueno, esperemos ya, son dos primes cortos que toca ya con cabeza terminar los nombres. Los pilotos y sus máquinas ahora se preparan para la segunda válida de nacional, que será en Azuay, entre el 20 y el 22 de abril.